Buenas tardes, ya estamos de regreso para llenar la tablita que tenemos por ahí pendiente. Y pues vamos a poner un ejemplo, voy a tomar el polígono que tiene menos lados. A ustedes les va a tocar hacer los demás polígonos, pero es exactamente lo mismo. Entonces lo primero que voy a hacer será tomar este polígono y traérmelo para acá. Lo voy a separar un poco de los demás para poder trabajar y que no nos esturben las otras figuras. Muy bien, entonces tenemos un pentágono sin colados, este lado, bueno cada uno de sus lados por ser polígono regular mide lo mismo. Y por ahí nos piden que escribamos la medida del ángulo central, del ángulo externo y del ángulo interno. Entonces, tal y como dice en el recuadro que está en la parte de arriba del libro, el ángulo central está definido por dos radios consecutivos, esto es un radio y su consecutivo es este. O también podría ser este, no importa, cualquiera de los dos. Y pues este ángulo que se forma por dos radios consecutivos unidos al centro, es el ángulo central. Y pues nos piden por ahí calcular su medida, vamos a hacerlo. Pueden ir haciendo ustedes con su transportador, yo tengo que asignar puntos para poder medirlo. Ahora sí. Haciendo la medición Y obtenemos que el ángulo central es igual a 72 grados. Muy bien. Ahora, el ángulo interno, bueno el ángulo interno puede ser cualquiera de estos. Lo voy a tomar hasta el final, primero voy a tomar el ángulo externo. ¿Por qué? Pues porque tiene una relación directa con el ángulo, con el ángulo central. Y es la siguiente. Bueno, el ángulo, el ángulo interno también tiene una relación, pero el ángulo central y el ángulo externo, habíamos dicho que tienen la misma medida. Y vamos a comprobarlo. Entonces, el ángulo externo, y tal y como dice su libro, está formado por la prolongación de un lado, este es un lado, y aquí estamos prolongando el lado. Y su lado consecutivo, bueno, puede formarse con este lado consecutivo, o con este lado consecutivo, vendría siendo este ángulo, o este ángulo. Los voy a marcar para tenerlo más claro. Este sería nuestro ángulo externo. Y pues la medida debe coincidir con los 72 grados del ángulo central. Vamos a ver si es cierto. Vamos a medirlo. Aquí está, 72 grados exactamente. 72 grados y 72 grados. Entonces, van a tener la misma magnitud o la misma medida. Y por último, el ángulo interno. Que se forma... Por dos lados consecutivos. En este caso voy a tomar este lado y este lado. Entonces yo voy a marcar puntos. Y voy a medir su ángulo. Ahí está, 108. Y el de ayer dijimos que este ángulo interno iba a ser más grande que la medida del ángulo externo. ¿Ok? Creo que la medida del ángulo central también es lo mismo. Y de hecho, aquí podemos notar algo curioso. Y lo vimos el de ayer. Si nosotros sumamos la medida del ángulo interno con la medida del ángulo central nos da un total de 180 grados. Vean, 108 más 72 son 180 grados. Y básicamente lo que estamos demostrando con esta medición es que si formamos nosotros un triángulo... Bueno, de hecho, este pentágono está formado por triángulos. ¿Bien? Entonces, si yo sumo este lado con este lado y este lado aparte es igual a... es igual a este lado y este lado es igual a este lado. Entonces lo que estamos demostrando, niños, es que la medida de los ángulos internos de cualquier... de cualquier triángulo es igual a 180 grados. ¿Ok? Acabamos de comprobarlo, pues, sin querer. Haciendo nada más ahí una deducción. Y pues bueno, este ángulo interno más este ángulo central son 180 grados. Pero también podemos comprobar que la medida... que la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier triángulo, en cualquier triángulo no importa este... la forma que tenga, siempre van a sumar también 180 grados. Y pues bueno, esas son las medidas de los ángulos centrales, ángulo externo y ángulo interno del pentágono. A ustedes les va a tocar hacer eso mismo, pero... con las demás figuras. si se hace el mismo procedimiento, exactamente es igual. Se va llenando la tableta. Entonces, pues, por ahí háganlo, por favor. Y... pues aquí hay otro punto extra. Quien me envíe la actividad antes de... el día... de mañana... quien me envíe la imagen de esta actividad, así como yo la desarrollé aquí, así como la desarrollamos juntos, así. Quien me envíe la actividad realizada de esta manera, se va a ganar otro punto. Niños, estos puntos van sobre su examen. Básicamente, lo que estoy haciendo es que les estoy quitando una pregunta del examen y se la estoy tomando como buena. Entonces, si el examen es de 10, pues ustedes dan nada más. los calificaría en base 8. Si seguimos trabajando de esta manera, van a ir sumando puntos hasta que el examen tenga un valor de 0 para ustedes porque ya van... ya habrán juntado los 10 puntos de su examen y pues eso les va a garantizar que tengan un 10 en su calificación de este periodo. Por supuesto, no es... no es obligación hacerlo. Bueno, sí tienen que hacerlo, claro. Pero por ahí, si alguien quiere mandarme la evidencia de que sí lo hizo y si está bien hecho además, se lo voy a tomar como punto para el examen y pues que no me lo manden no pasa nada, simplemente este punto se pasa para calificarlo en el examen. Y pues esto es todo por el video, niños. Les digo, el tiempo límite que tienen para enviar la actividad es hasta antes del día de mañana. Y pues los dejo trabajando. Decidí hacerlo de esta manera, venía planeado que realizáramos también el inciso B, pero quiero darles tiempo para que lo hagan con calma, para que analicen los ángulos en cada uno de los polígonos y la actividad del inciso B la podemos realizar el día de mañana que es una actividad pues mucho más sencilla y nos va a llevar menos tiempo. Pues entonces espero por ahí sus soluciones y nos vemos mañana en los siguientes videos.